Y Nercilia Boluarte Segarra, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú desde este momento hasta el 26 de julio del 2026. Que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas. Que cumpliré y ha de cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú y que reconoceré la libertad de culto, la formación cultural y moral de los peruanos. Muchas gracias. Jura entonces de esta manera Dina Boluarte al cargo de Presidenta de la República. Inmediatamente el Presidente del Congreso, José William Zapata, se retira la banda presidencial y está presto ya a colocarle la banda a este distintivo. Le coloca la banda presidencial a Dina Boluarte que la convierte en la primera Presidenta de la República. Se da la mano con el titular del Parlamento y saluda a la representación nacional. Ya tenemos nuevo Presidente Dina Boluarte, es la primera Presidenta de nuestro país. Quien fue Ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del gobierno del Presidente Castillo hasta la renovación del último gabinete con Betsy Chávez en el premiera. Escuchemos el himno nacional. Están pidiendo, sí, el himno nacional. Dina Boluarte se coloca la mano en el pecho. Los congresistas entonan entonces las sagradas notas de nuestro himno nacional. Están de pie todos los congresistas que se encuentran en este momento en el hemiciclo del Congreso. Dina Boluarte, reiteramos, ya es Presidenta de la República, acaba de prestar juramento ante la representación nacional y en breve dará un mensaje a la Nación, su primer mensaje a la Nación, tal y como lo ha indicado el Presidente del Congreso, José William Zapata.